¡Ey, ey! Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos con Ismael ¿Cómo no? Aquí Bueno, el que veis que está jugando es Ismael Mientras que yo voy a explicar unas cositas Es un... Es un... ¿Qué es? Iniciativa Iniciativa en los mapas no me los hago muy bien todos Hay que... ¡Esp! Sentiel ¡Ah, no! Sentiel, claro Recovery, ¿no? Recovery, claro Ese muerto, vale Y bueno, yo lo que quería explicar Era, a ver, primero Eh... ¿Dónde está el modo juego de armas? Porque decían que iba a salir Era broma Pero era broma Yo no lo he visto en ninguna parte Por más que lo he buscado, Ismael igual Está el Alarjor ese de la edición especial, pero... Sí, sí, y eso Pero por más que lo... que hemos buscado No lo hemos visto Si alguien sabe dónde se sitúa este modo de juego Que nos lo diga, contarte con nosotros Que ponga un comentario Porque la verdad es que estamos desesperados Porque queríamos grabar y jugarlo Un pasamando, queríamos hacer pasamando Sí, sí, la primera partida un pasamando Pero no... la verdad es que no... No surtió No nos han surtido No nos han surtido porque no No sabemos dónde está Bueno, otra cosa que venía a comentar es... Ya habiendo jugado bastantes partidas La opinión, las cosas que me gustan Y las que no Ismael no sé si da la opinión Vale, primero voy a darla yo Te caso un poco para así eso Pero primero voy a darla yo La opinión Vale, las cosas que más me han gustado Viendo lo que he visto Más o menos Creo que no falta mucho por ver Creo Sí, bueno Juego de arma, que no lo veo Juego de arma Bueno, pues Las cosas que me han gustado han sido El exo lanzador me ha gustado mucho, la verdad Eso de... Y lo puedes lanzar tú lejos la granada O lo que sea Me ha gustado mucho, la verdad ¿Qué es otra cosa que me ha gustado? El doble salto, por supuesto El doble salto me ha gustado mucho Eso de saltar doble salto El próximo Call of Duty es a un triple salto ¿Por qué no...? X1, tío ¿Por qué no soñar? Vale, el doble salto la verdad es que ha sido Un gran avance en la historia de los Call of Duty Y creo que han acertado con... Y cuesta acostumbrarse, la verdad Bastante, un poquillo Si no vienes de ningún Call of Duty Te cuesta bastante Bueno, si vienes de un anterior Más bien Te cuesta un poco acostumbrarte La verdad Pero bueno Y otra cosa que... Que también me ha gustado mucho Ha sido lo de los suministros Muchas veces están suministros Y no sé Yo tengo emoción por ver lo que me ha tocado Aunque sea un casco de Nigeria Luego te toca el casco de Nigeria Y la prenda de Nigeria, tío Claro Aunque sea ropa o cascos Lo que sea Me gusta eso, tío Te hace ilusión, ¿eh? Sí, sí Me da ilusión, tío, verlo No lo cajeo por puntos Porque me gustaría ponérmelo y eso Pero bueno Luego te lo quitan a media hora Que luego es otra cosa Eso es lo que voy a explicar ahora En los aspectos negativos Que eso Bueno, vale Esto es lo que más me ha gustado Así, por decirlo así De este juego El ex lanzador Doble salto Y los suministros Pasemos a... A lo negativo A ver El lag En... En PS3 En PS3 y en Xbox 360 seguramente Seguramente, no sé No sé, pero... En PS4 y en Xbox One No podemos opinar Porque no la tenemos Pero no, dicen que va muy bien En la nueva generación va muy bien Me la cambien A mí que me lo cambien Vale Ahí se resume todo Va muy lento A veces va muy lento El tiempo de carga De las salas previas Y eso También No sales cuando tienes que salir Siempre sale uno del equipo Antes que todos los demás Sí, eso también Yo creo que es el host El que suele salir antes Suele salir antes Porque salió yo varias veces primero Porque tú... Bueno, es que tú no has sido el hombre Bueno, bueno, bueno Vale, otra cosa que no me gusta Son... ¿Qué iba a decir? Ah, relacionado con los suministros Una cosa que no me ha gustado El... El famoso casco masacre Guantes masacre Espinilleras masacre Botas masacre Cordones de zapatillas de masacre Todo eso Todo eso que es de masacre Te lo dan mucho Te dan muchas veces eso Pero es que tú da 30 minutos Es que eso yo no lo entiendo Me ponen los nervios Que siempre te lo estén dando Y te duro 30 minutos Su bandolera Su... Su bandolerita ¿Sabes? Sí, sí Todo el surtido El surtido completo, eh El surtido, eh A mí me surten de masacre todo Pues la verdad es que eso no lo he entendido Y he puesto en vídeos comentarios Para ver si alguien me lo puede explicar Pero nadie me... He puesto en un foro No, pero la verdad es que no sé No lo entiendo Y me gustaría acá que me lo explicase Porque la verdad es que no lo entiendo Pero bueno Eh... Otra cosa que no me gusta A ver Bueno, los típicos camperos que hay En todos los juegos va a haber camperos Más o menos Pero va a haber En este juego que tampoco se pueda campear mucho ¿Sabes? Sí, sí, pues yo he visto Yo también, tranquilo Sí, sí, sí Hay camperos No tantos como yo En el Ghost, por ejemplo O en otros Call of Duty Pero hay camperos Porque Todos los juegos hay La... Las asistencias Eh, eh, sí, sí Otra cosa que a mí Preocupante Preocupante Ya me preocupa y todo Preocupante Me ha preocupado mucho Eh... Tengo un tío delante Le pego un cargado entero No le mato Viene otro de mi equipo Le da una bala Le mata Me da una asistencia De 25 puntos Cuidado De 50 no, eh De 50 no Solo me han dado Te lo juro, Isma Te lo juro Y a todos los que estén viendo este vídeo Solo me han dado una asistencia De 50 puntos Solo una Y todas las demás Han sido de 25 Por muchas balas que le dé Por mucho daño que le pueda hacer Y luego el otro le mate Me dan solo asistencia de 25 Bueno, el lag aquí Haciendo uso de eso Presencia Presencia ¿Qué más? ¿Algún aspecto más negativo Podríamos decir? Bueno, aún no hemos probado Todos los mapas Falta por probar Dos o tres mapas Eh Detroit Creo que falta por probar En modo Bueno En modo Exo supervivencia Ya lo hemos probado Detroit Y luego también falta En mapa Instinct Instinto Supongo No sé Si no es un paso amigo Es un Es instinto Un fall friend Sí, de inglés Eh Instinct falta por probar Pero he visto vídeos Y no sé Es una jungla Como mapa ¿Djangol era en el Lacos 1? Sí Pues no sé Se le da un aire Pero se le da un aire Por lo que he visto Yo de mapa no lo he visto Nadie No lo he visto La gente no lo bota Yo lo he visto en vídeos Y no sé La gente no lo bota La verdad Porque nunca No ha salido En todas las partidas Que he hecho La verdad Y bueno Vamos a Yo creo que un poco Ismael va a expresar Su opinión Sobre los aspectos Que le han gustado De este juego Y los que no va a ver Ismael Vale, también Un segundo Antes de eso De comentar Toma el mando No, no, no Antes de eso Deciros que Estaba jugando yo la partida Porque Ángel no puedo hablar Claro Cuando juega Bueno Las cosas buenas Pues las cosas buenas Puede ser Como el doble salto Que a mi parecer Está Muy bien Porque Eso de saltar doble Y luego de lizarte También Esto de lizarte Eso también viene del boss Del boss Está muy bien Bueno, aunque sea muy copia Del Black Ops 2 y del boss Pues el juego está muy bien Sí Tiene Es un popurril De los dos juegos Yo diría Porque tiene Tiene muchas similitudes Con el Black Ops 2 Que creo que lo explicamos En un vídeo ¿Puede ser? Sí Sí, sí Y Malos lo dejará En la descripción Ah, que sí Sí, sí Y también se parece al boss En los términos En el sentido De que los gráficos Se parecen al boss ¿Puede ser? Tú dirías Tienen las dos cosas Tío Yo, para mí Que tiran más a boss No sé por qué Pero tiene un poquito Más de color Sí, tienen un poquito más de color Tienen que meter actualizaciones También y eso Eh, ¿qué más? Eh, tiene armas del boss Tiene en varias clases Val, o sea Hoy la La Val, no La Bulldog En las escopetas La Bulldog Es del boss Eh, la Lynx De fusil de precisión Es del boss también Y alguna más que Algún fusil de asalto También hay del boss Y alguna de estas La DAC Creo que también Me viene del boss La DAC No me suena ¿No? No, eso es del Black Ops No, pero no Otra attack Una escopeta de attack Del boss No sé No sé si me estoy equivocando Pero bueno Me suena Bueno ¿Qué estábamos diciendo? Que es una mezcla De estos dos juegos Del boss Y del Black Ops 2 La parecida no se va a acabar En la vida Pero bueno Vale No, es que este modo juego Dura Todo para atrás Para atrás Para atrás Para atrás ¿Algo más? ¿Algún aspecto más positivo? Sí Espera Te digo Eh ¿Qué dice algo igual que yo? Eh, no me acuerdo Ahora se me olvidaba Bueno ¿Qué habías dicho tú? Yo ¡Mirad la gula! El lag El apestro positivo ese, eh Muy bien Sí El lanzador, suministros Y... A los suministros Los suministros Como ha puesto malo No valen Para tomar por culo Excepto un suministro Que es el que tengo yo De correr Bueno, que está ahí La cuenta de Ángel Pero El de correr No valen todos Para tomar por culo Porque El escudo ¿Para qué te sirve un escudo? Si cuando Tú cuando Te van a disparar No te fijas en ponerte el escudo Te fijas en disparar No te estás Te estás equivocando Estás hablando De las exuabilidades Ah, eso Exuabilidades Ah, digo ¿Qué suministros? ¿Qué dices? Los suministros están muy bien Porque Vale, las exuabilidades No, eso es aspecto negativo ¿No? Pero vamos Es que tú no te preocupas De sacar el escudo Yo también tengo En esta clase No sé si tengo Pero en la En la que yo subusa Tengo esa habilidad De Esa exuabilidad O sea, que es probar Pero bueno Bueno, pues quedan 26 segundos Sí, como aspecto Así Positivos Los altos Los suministros esos Y Un poquito más Copión Y poquito más ¿Y negativos solo eso? Negativos eso El lag y Algún camperillo Alguno que utiliza eso De volar Mira De volar De meterse en aire Las armas que no cargan Y poquito más Es que te dan poca munición Que tienes poca munición también Tienes que desbloquear el carroñero Y bueno chavales Esto ha sido todo Darle a like Suscribiros Comentar Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!